¡Suscríbete al canal! 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 Voy a estar cogiendo esta brocha de aquí Que es la número 9 Ahora sí voy a estar cogiendo mi sombra guinda Y voy a estar Colocándolo por todo este lado de aquí Primero como dando profundidad en nuestro ojito Y luego vamos a ir subiendo arriba Para que se difumine súper bien De esta manera Para ir hasta más o menos aquí Aquí arriba Y lo difuminamos súper súper bien Bueno chicas Aquí entonces Ya poquito a poquito Lo van este Difuminando Ya está más o menos difuminado Ahí la cosa Ahora entonces Ya lo dejo ahí nada más Ahora voy a regresar Con mi brochita La que estaba poniendo La sombra de transición La naranja Y voy a meterle un poquito de naranja aquí Listo niña Entonces vamos a agarrar Una toallita desmaquillante Y vamos a estar limpiando aquí Voy a estar limpiando Más o menos Voy a hacer un tamaño Pues de mi dedo De esta manera Así que más o menos Lo voy a hacer hasta ahí chicas Como pueden ver Sí niñas Entonces voy a estar utilizando Un corrector Este de aquí Este de Foca Jure El número 01 Este de aquí Este El número 01 No trae su Pues su sticker Bueno entonces Ahí con una brocha plana Y sintética Vamos a venir Y vamos a estar Haciendo nuestro corte Súper Que voy a venir Que voy a venir De aquí Ok bueno Eso de ahí Niñas Ahora tratan De esparcir Todo el corrector Hasta más o menos Pues aquí Y aquí ustedes Ya saben Que tienen que hacer La troquecitos Como una brocha O como su dedo No sé Depende Ok chicas Con lo que sobra De la brocha Vamos a estar Difuminando aquí Luego de haber Difuminado con nuestro dedo El corrector Así que un poquito Le meten La sombra guinda Por aquí Y difuminan Súper bien Listo Ahí tendría que quedarles Voy a estar utilizando Esta sombra verde Satinada Luego voy a estar Utilizando Una brocha plana Así Y voy a estar Colocando Pues mi sombra Verdecita Satinada En todo Lo que es El párpado Móvil Así que Lo van colocando Poquito a poquito De esta manera Con mucho 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 Cuidado Y bueno Más o menos Hasta por aquí Le ponen Nada más Ahí termina Voy a estar Utilizando Esta sombra negra Ok chicas Bueno Entonces voy a estar Colocando Sombra negra Aquí Va a ser Como mi Sombra de profundidad Al final Así que A toquecitos Lo van poniendo Todo súper bien Todo Y bueno Más o menos Así Y una vez De poner El negro Ahora voy a Repasar Un poquitito Lo que es El verde Y difuminándolo Aquí al final Ok Lo difuminan Súper Súper bien Y ahora voy a estar Tomando Este glitter Verde Voy a estar Colocando El glitter Todo Aquí Chicas Más o menos Más o menos Hasta llegar Al negro También Y todo Todo bien Colocado Lo aplasta Ya que esto Ya trae Su propio Pegamento Solamente Que necesitas Aplastarlo Listo Bueno Y ahí quedaría Así Ok chicas Ya me hidraté El rostro Con mi Nivea Ahora voy a estar Colocando Un poquito De este primer De Botsuo Que también Hidrata A la vez Así que Voy a ponerlo Por todos Estos lados Súper 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 bien Voy a estar Utilizando La base Fix Me De Maybelline Es el número 128 Voy a estar Colocándola Por todos Estos lados Difuminándola Con la esponjita Que les pareció La combinación Del look De hoy Niñas Ok Bueno Entonces Estaba utilizando El corrector De Otsuo El número Uno El uno Porque ya El dos No tengo Ya se me acabó Así que Ah Mi ojo Bueno Entonces A los lados Y un poquito En la nariz Ahora sí Voy a estar Difuminando Poquito A poquito Colocando Aquí No se olviden Difuminar Bien Las zonas De la nariz Porque ahí Siempre se acumula Base Y si lo sellan Con todo Eso Se va a ver Feo Su maquillaje Bueno Entonces Aquí voy a estar Colocando El polvo Y aquí A los lados También Y no se olviden Sellar ya Todo su rostro Para que así El contorno No se les marque Mucho Y bueno Pues ya acabamos Chicas Menos mal Menos mal El polvo Que estoy utilizando Es este De Rezema Voy a estar Utilizando Esta sombra Azul Ok Chicas En la parte De aquí abajo Voy a estar Colocando Sombra Azul Y lo voy a unir En esta parte De aquí Bueno Eso sería Todo Bueno Chicas Vamos a estar Haciendo nuestro contorno Voy a estar Colocando Aquí Y aquí Ya saben De memoria Seguro Pero bueno Pues vamos a Seguir colocando Ahí Y bueno Pues ya Este look Terminaría Así Bueno Ahora vamos a Colocar rubor En nuestras Manzanitas En nuestras Bolitas Bueno Pues ahí ya Terminamos Ahora sí Voy a ponerme Las pestañas Voy a pasar Máscara De pestañas En mis pestañas Inferiores Y regreso Chicas Voy a estar Colocando un poquito De iluminador En esta zona De aquí Para dar luz A nuestra mirada Ya me puse Las pestañas De ese lado Que diferencian Los ojos Como pueden ver Ahora sí Me voy a poner Aquí Y Adivinen Que Bueno chicas Las voy a estar colocando Entonces Polvo Iluminador Aquí Encima del pómulo Lo difuminan Muy bonito Para que quede Súper Súper Bien Luego aquí Y también Aquí Una brochita Pequeñita Voy a estar Poniendo En la puntita De mi nariz Y difuminando Y también Aquí Ya se ponen Bien aquí Y también Lo difuminan Listo Chicas Estoy utilizando Este labial Empire Y también Uno de Beauty Glacet Este de aquí Que bueno Se le cayó el número Pero bueno Utilicé primero Este color Y de ahí encima Le puse Unas gotitas Y pues Hice esto Y de ahí ya quedó Así el labial Así que bueno Así que bueno Mis quimochitas Y quimochitos Espero que este look Haya sido A mí realmente Me encantó La combinación Con el azul Verde Y colores tierra Así que bueno Si me gustó Quizás el labial Algunas no les guste Pero lo pueden cambiar Por cualquier labial Que ustedes deseen Y bueno Si les gustó Este maquillaje No se olviden Dejarme su me gusta Y compartir este video También no se olviden De activar su campanita Que se encuentra aquí abajito Y de esa manera Youtube les va a avisar Cada que yo suba Un videito Y pues de esa forma Ustedes no se van a perder Ningún tutorial Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!